Y anoche, Ciro, anoche ya, minutos después de que terminara este espacio, fueron liberados los judíos ultraortodoxos, de los que platicábamos, líderes de la comunidad judía Lef Tahor, declarada de culto extremista por las mismas autoridades israelíes. Moshe Joseph Rosner, de origen estadounidense, y Minshen Endin Alter, de origen israelí, quienes habían sido detenidos hace una semana en un operativo realizado por la Fiscalía General de la República y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel. Hay que recordar también que aquí los delitos que se les imputaba era trata de personas y delincuencia organizada. Sin embargo, hoy habló su abogada y dijo esto. Las personas que se encontraban imputadas, Moshe Joseph Rosner y Minshen Endin Alter, ya están en libertad, ya que no hubo las pruebas de los delitos que se les ascribieron por lo tanto, ellos ya se encuentran libres. Hasta el día de hoy no se ha comprobado nada. Bueno, al parecer se fueron a Guatemala, donde se presume puede estar también el resto del grupo de los judíos, estos que vemos en pantalla, que se fugaron ayer del Centro para la Familia en Huixla, Chiapas. Permanecían en este albergue desde el fin de semana, según acusaban, sin una respuesta de las autoridades federales. Sin embargo, hoy, por lo que pudimos constatar en un diálogo que tuvimos con autoridades federales, al parecer, por lo pronto, termina esta historia. Y se habrían ido a Guatemala. Se habrían ido a Guatemala. Bueno.